Alianza visita la cancha del Once Deportivo con la obligación de ganar tras la derrota del Águila y ponerse en la pelea de nuevo por el liderato. Estamos cerquita ahí de primer lugar. Sabemos que Águila perdió. Nosotros, como te lo digo, nos favorece hacer un buen resultado ya a Watchapang. Por eso vamos a trabajar de semana para poder hacer un buen resultado. Sí, la verdad, ya lo dijiste, creo que este rival siempre nos ha complicado en la cancha de ellos. Sabemos que presionan, siempre están al tanto, andan uno contra uno. Pero bueno, con eso trabajamos esta semana para concretar esas oportunidades que tengamos nosotros y poder sacar un buen resultado. El cuerpo técnico también mencionó que han aprovechado esta semana para preparar aspectos físicos para los partidos que se vienen. Esta semana hemos aprovechado hasta poner a punto ciertos jugadores que les faltaba alcanzar su forma deportiva. Estamos tratando de llevarlos a un alto performance deportivo y eso para nosotros es fundamental para todo lo que resta del torneo. La área, como lo dije anteriormente, está en ese trabajo de redactación crítica. Sabemos que no realizó la pretemporada con nosotros, nos llevó un tiempo posterior. Por la necesidad posicional tuvimos que hacer recursos o usarlo en diferentes partidos. Y hemos aprovechado ahorita para que se ponga bien a punto, tratar de llevarlo lo más rápido posible a que alcance de forma deportiva. Sabemos que es un extraordinario jugador, todo lo que le aporta el equipo. Entonces, estamos en ese proceso y esperamos que rápidamente contar con él para los juegos que nos vienen. Y pensando ya en lo que van a ser los partidos de cuarto, semifinal y final. Henry Romero será una de las bajas para este partido por sanción. Pero el jugador mencionó que será importante una victoria de visita. Un partido en donde necesitamos sumar para irnos afianzando en los primeros lugares. Creo que eso va a ser importante para lo que resta del torneo. Sabiendo que se vienen de nuevo jornadas comprimidas. Entonces, el equipo que sume a tres se va a ir posicionando mejor en la tabla. Y al final, pues eso va a ser importante para poder nosotros terminar en el lugar donde siempre queremos ir. Desde el Complejo Deportivo de la Universidad José Simeón Cañas, informó para el gráfico Josué Valiente.